Hola, bienvenidos, bienvinguts. Os saludamos desde Barcelona virtualmente porque la pandemia nos está convirtiendo en seres virtuales. Este acto está organizado conjuntamente por el Instituto Ramón Llull y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nosotros estamos aquí en el Instituto Ramón Llull de forma presencial y tengo la suerte de poder compartir charla con los escritores Jordi Soler y Ana Vallbona. Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Jordi Soler, lo debéis conocer, pero nació en 1963 en la portuguesa, en Veracruz, México. Creció en la selva mexicana, hijo de una familia catalana. Es autor de novelas traducidas a varias lenguas y también de libros de relatos, de ensayo y de poesía. Su último libro publicado es el ensayo Mapa secreto del bosque. Vive en Barcelona, la ciudad que abandonó su familia después de la Guerra Civil, y vive aquí desde hace 17 años. Exactamente. Y Ana Vallbona nació en 1980 en Montmaló, un municipio que está a unos 20 kilómetros al norte de Barcelona. Sí. Es escritora y periodista y ha publicado dos poemarios y dos novelas. Su último libro es la novela No soy aquí, que ganó el premio Libros de Anagrama de Novela y que se ha publicado en español con el título No estoy aquí, también en Anagrama. Yo creo que es inevitable que empecemos hablando del coronavirus, porque parece que nada será igual, o sí, después de esta pandemia. Pero pasa que incluso los libros escritos antes cobran nuevos significados. Algunos hasta suenan proféticos. Por ejemplo, yo he hecho el ejercicio de leer con ojos del 2020 vuestros últimos libros. Tú, Jordi, en este ensayo Mapa secreto del bosque, hablas de un regreso a la naturaleza, de la necesidad de emboscarse, que es algo que mucha gente se ha planteado durante el confinamiento en grandes ciudades. Hoy mucha gente está redescubriendo lo de andar por la montaña, lo de vagar por el bosque, y escribes esto, que solo podrá escapar quien se refugie en el bosque. Lo dices de forma literal y metafórica. La protagonista de tu segunda novela, Ana, vive envuelta en un sentimiento de extrañeza, se siente espectadora de su propia vida. Y también la protagonista de tu primera novela, Joyce y las gallinas, se sentía distanciada de la realidad. Ahora todos nos sentimos un poco así, como si no perteneciéramos a este mundo que de golpe se ha vuelto tan raro. ¿Qué ha pasado? Os pregunto. ¿La pandemia ha puesto la lupa sobre aspectos que ya existían? Yo creo que sí. Yo creo que el encierro ante un enemigo, que además podemos tener todos dentro, cualquiera, nos ha obligado a descubrir cosas que ya teníamos. Es curiosa la lectura que has hecho de esta parte de mi libro. Tienes razón. Hoy se lee de otra manera. Quizá esta es una de las evidencias de que el mundo está cambiando en algunos aspectos. Yo personalmente encuentro el encierro muy alimenticio. Yo he aprendido un montón de cosas. En primer lugar, quizá siguiendo con la metáfora de la emboscadura, de meterte a un bosque para desenchufarte de la pantalla, esto he descubierto que paradójicamente, al estar encerrado con mi mujer y mis hijos en el mismo espacio, nos hemos desconectado, nos hemos emboscado y hemos aprendido a convivir en otra versión de nosotros mismos. Es decir, al no tener que echar mano del WhatsApp, por ejemplo, cosa que hacemos en familia todo el tiempo, hemos pasado a comunicarnos frente a frente, cocinamos entre todos, comemos en la misma mesa, en la mesa que es donde salen siempre los grandes proyectos y donde se solucionan todos los asuntos. Y esto es como un regreso a la vida pre-internet, a la vida unplugged que teníamos antes del coronavirus. Yo, por otra parte, encuentro estupendo el encierro. Yo lo he pasado muy bien. Tengo la suerte de vivir en un sitio espacioso, eso es verdad, pero también tengo otros amigos en la misma situación que lo han pasado muy mal. Y yo de por sí vivo todo el tiempo bastante aislado. Paso la mayor parte del día en mi gabinete escribiendo y todo lo que he hecho es lo mismo que he hecho durante los últimos años de mi vida, pero rodeado de las personas que más quiero. Es decir, me parece una situación casi ideal. Pero a la vez más conectado que nunca con el mundo exterior a través de las pantallas, ¿no? ¿Estabas? Sí. Bueno, con el mundo exterior, para ver qué está sucediendo con los índices coronavíricos que nos acechan todo el tiempo en el mundo de afuera. Pero en realidad yo no he ni siquiera aumentado mis dosis de Netflix ni de noticiarios, de nada. Por otra parte, yo sigo oyendo CDs y viendo películas en DVDs y escribo mis novelas en libretas. Es decir, que yo ya estaba bastante preparado para lo que estamos viviendo ahora. A mí me da un poco la sensación de que la pandemia ha sido como una sacudida de la mirada hacia las cosas, ¿no? Y hacia el propio paisaje y hacia incluso el paisaje cotidiano, el más inmediato, ¿no? Cuando, no sé, cuando estábamos confinados y salías a comprar, pues tenías la impresión de que te maravillabas con los árboles del, en mi caso, del paseo de mi pueblo y pensabas, hostia, qué bonito, ¿no? Y nunca lo habías pensado tan claramente antes. O, por ejemplo, cuando ya no solo salíamos sino que salíamos a andar o a correr también, en mi caso, pues si sales a correr al bosque, la sensación es diferente, ¿no? Y sí que creo que en este sentido la mirada hacia las cosas más cotidianas, más próximas, creo que ha cambiado bastante y que sí que seguramente estamos bajo los efectos de una mirada zaranteada, ¿no? Y, por lo tanto, un poco extrañada, ¿no? Lo que antes mirábamos como una cosa normal y rutinaria ahora pasa a ser otra cosa y, además, tiene que ser vivida como otra cosa, ¿no? Y, en mi caso, con la novela también pasa que cuando estábamos confinados yo estaba repasando, curiosamente, la traducción al castellano de Concha Cardeñoso, una enorme traductora y hay algunos pasajes en que la protagonista de la novela hace unas reflexiones alrededor de la normalidad, ¿no? Y yo tuve esta sensación de lectora de mi propio libro ya lectora post-pandémica o al mismo tiempo pandémica que pensaba ostras, ¿cómo es que escribiste esto sobre la normalidad? Porque ahora, efectivamente, lo normal ya no es lo mismo, ¿no? Y también creo, y quizá enlazo con lo que tú comentabas, es que yo creo que si yo escribía eso, bueno, hago unas reflexiones sobre la normalidad, es porque la protagonista del libro tiene este sentimiento de extrañeza y de rareza, incluso, pero también es porque... O sea, no tengo dones proféticos, sino que es porque yo creo que todo el siglo XXI ha sido como una carrera de preparación de esta detonación, que ya veremos si vienen más, pero de esta detonación de las certidumbres, ¿no? O sea, todo el siglo XXI con las grandes crisis económicas, con los atentados terroristas, han hecho que el mundo occidental ya no se sustente sobre lo mismo que se sustentaba antes, creo, ¿no? Y entonces, en el momento de la novela que la protagonista está en París y ve todo el tema del ántrax, el ántrax ahora nos suena como ciencia ficción de chiquillos, si lo ponemos al lado de lo que ha venido después, ¿no? Pero eran indicios, creo, de que la normalidad ya no sería la misma, ¿no? Sí. Un momento, al personaje de la novela le haces decir al final esto de la normalidad está sobrevalorado. Sí, sí, sí. No, no, y la impresión de que la normalidad es algo que buscamos siempre, ¿no? De que todo esté más o menos controlado y sea normal y después, en realidad, la normalidad quizá no existe tanto y ahora ni te explico, ¿no? Sí. Yo he pensado, añado una cosita, que algo tenemos que sacar de esto que nos pasa a todo el planeta al mismo tiempo. Esto no había sucedido, ¿no? No sé, hay fenómenos como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol o las elecciones en Estados Unidos, pero esto que nos afecta de una manera tan radical a todos los habitantes del planeta, esto no había pasado que yo recuerde, ¿no? ¿Algo tiene que salir de aquí? ¿Algo positivo? ¿Algo bueno? Sí, hombre. Sí. Yo creo que sí. Lo malo ya está pasando. No, y yo creo que algunas cosas están saliendo, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de los productos de proximidad, de lo que comemos. Al final, estamos hablando de eso, pues, no sé, yo antes, poco antes de la pandemia, en casa nos abastecíamos cada semana con unos cuantos productos de una campesina de la Garriga de nuestro pueblo, ¿no? Y durante el confinamiento te seguías llevando estos productos suyos y tal, ¿no? Y entonces, realmente valorabas mucho más eso. Y creo que esto, a nivel de alimentación, es una de las pequeñas cosas que además tenemos, que son domésticas y que podemos decidir por nosotros mismos, ¿no? Sí, hay otro tema que es el de los viajes, los desplazamientos, que, por ejemplo, en este libro de Jordi, Mapa secreto del bosque, hay párrafos que ahora parecen esto, como un poco proféticos, que cuando nadie hablaba todavía de confinamientos perimetrales, tú escribías, pensando en la experiencia del desplazamiento, cabe preguntarse, ¿por qué voy a Serbia o a Hong Kong si no conozco el territorio que se extiende, digamos, a un kilómetro de mi casa? O también, dices, como antídoto, frente al gran desplazamiento hay que optar por el micro desplazamiento, conseguir un mapa cuyo centro sea nuestra casa. Partiendo del centro hay que trazar un círculo con un radio de dos kilómetros. El verdadero viaje, el que de verdad ilustra, es el que hacemos alrededor de nuestra casa. Y en el mismo sentido, tú, Ana, hablando del padre, de la narradora, escribes, los límites de casa eran clarísimos, todo lo que quedaba fuera de estos límites era confuso, el mundo exterior le resulta de una forma inescrutable. Claro, lo lees ahora, que cuando nos han confinado y no podíamos salir más allá de un kilómetro, cuando no sabemos cuándo vamos a poder volver a viajar y piensas, wow. Sí, yo, bueno, ahora que lo dices, el primer sorprendido soy yo, ¿eh? Pero veo que yo me estaba ya preparando con mucha intensidad para lo que venía. Esto lo hago yo, camino alrededor de mi barrio. La verdad es que no me gusta viajar. Lo encuentro cada vez más molesto. Creo, de verdad, que la peor parte del viaje es viajar. El viaje en sí. Lo mejor es la anticipación, lo que preparas para el viaje y luego el recuerdo. Pero viajar es un poco pesadillazco y más últimamente, como se han puesto los aeropuertos y esto, yo lo paso muy mal viajando. Y, bueno, ahora que lees esto que yo mismo escribí, pues, creo que tengo razón. Hay que viajar alrededor de tu casa. Sí. No, no, claro, en mi caso sí que en la novela sí que hay, sobre todo, la primera mitad es el paisaje de la protagonista que es muy claramente el paisaje de su infancia, que es una infancia que sucede en un barrio muy concreto de un pueblo a la periferia de Barcelona, pero el barrio está a la periferia también del pueblo y en que eso, la autopista, los polígonos, los cuatro campos abandonados son el mundo conocido por ella. Y sí que, bueno, el padre de la protagonista tiene este punto que seguramente lo hace mucho de la primera mitad del siglo XX, que sería como nuestros abuelos, que el mundo, como podía ser mi abuela, que el mundo que conocían era el que habían pisado, que era su pueblo, su comarca y no mucho más allá. Y eso, quizá volviendo al tema de la mirada, pero eso, efectivamente, creo que condiciona un cierto modo de mirar el mundo y a veces, quizá, con ciertos tics progres pensamos que viajando es la manera de abrir la mente, la cultura, los conocimientos y ya está, todo pasa por viajar. Bueno, pues seguramente nos guste o no, ahora estamos abocados a descubrir otras maneras de conocer el mundo e incluso de conocer nuestro propio mundo, porque sí que, no sé, cuando, bueno, es que en la salida del confinamiento había muchas imágenes muy divertidas en los pueblos, por ejemplo, una era como la gente vestida de deporte iba a andar por el polígono industrial como si fuera, yo que sé, una gallina sin cabeza, ¿no? O sea, que no tenía mucho sentido, era muy extraño, pero después también me acuerdo algún día yo corriendo por mi pueblo que estaba emboscada y me encontré un señor del pueblo, todo embutido en un vestido que desde estreno en ese momento para ir en bici y me preguntaba cómo se hace para volver a la Garriga y pensé, tío, pero que no lo sabes, o sea, que el pueblo estaba nada, diez minutos, un cuarto de hora, pero él estaba en el proceso de redescubrir, bueno, o descubrir por primera vez su entorno y esas cosas curiosamente han pasado y es muy, o sea, eso es muy curioso, sí, sí. Los dos habéis tocado el tema de los orígenes del lugar este de donde venimos, que es en el fondo plantear el tema de la identidad, de dónde vengo, es decir, quién soy. El paisaje de la infancia de Jordi era una plantación de café en Veracruz, Mila, la narradora de tu novela, Ana, siente esta perplejidad ante sus propios orígenes, solemos tener una relación conflictiva con la herencia familiar, ¿escribís para descubrir quiénes sois? O sea, ¿la identidad es en el fondo el gran tema de vuestra literatura? En mi caso, supongo que es uno de los temas que, o sea, me voy dando cuenta de que es uno de los temas, pero también tengo la impresión que con cada libro en el cual, pues claro, pones ciertas cosas de tu biografía o de la de al lado, porque tampoco, o sea, es una novela lo que he hecho y ya está, pero sí que suponen todo un proceso sobre todo de comprensión que nunca se acaba, evidentemente y esta es la gracia, pero creo que en el caso de No Sokaki, sí que hay un proceso de comprensión de estos orígenes, incluso de tolerancia, de poder mirar de otra manera unos orígenes que a la protagonista durante muchos años la complejaron o no entendía y después, a medida que se hace mayor, entiende que ese mundo pequeño hecho de historias, de cosas que se repiten desde los ancestros más lejanos, de conexión incluso con el mundo del campo mucho más directa, sin corrección política, ella se da cuenta de que todo este mundo que es el suyo, que de ahí ha vivido y que de ahí también ha sacado fuerza, y ha sacado historias, y ha sacado una lengua y supongo que, no sé, a menudo entiendo las novelas como un viaje, en el buen sentido de la palabra, no el que nos lleva por aeropuertos, pero sí que un viaje de transformaciones posibles y de poder ser otras cosas por las cuales no estabas programada y creo que Mila es un poco su historia y a mí me gusta ver un poco también la vida así, que puedes encontrar otros caminos y que seguramente lo que hay que aplicar es, no sé, imaginación y coraje. Bueno, yo nací y crecí en un entorno pues listo para descifrarse, de hecho, he tratado de descifrar la extrañeza del lugar donde nací durante cuatro libros, acabo de terminar otro sobre ese tema, son novelas, en donde repaso una y otra vez esa plantación de café fundada por unos catalanes en un entorno en la selva mexicana donde se hablaba náhuatl, otomí, catalán y español, con toda la diversidad que esto implica. Y, bueno, sí creo que mis libros están llenos de autoanálisis, ¿no? He tenido que hacer, no he tenido que hacer, me he dado cuenta que los libros además de producirme un gran placer al escribirlos, también me han resuelto algunas preguntas. A este entorno raro hay que sumar que mi familia fue expulsada de Barcelona porque perdió la guerra civil, primero mi abuelo se tuvo que ir, luego mi abuela y mi madre por estar señaladas como de izquierdas, comunistas del Partido Comunista tuvieron que irse también y esto era un asunto del que nadie hablaba en casa. Yo fui el nieto mayor de mis abuelos y quizá me tocó indagar sobre qué hacíamos en aquella selva si uno de nuestros posibles destinos en el azar de la vida era haber nacido y crecido en Barcelona que es de donde ellos venían refugiándose y es curioso que antes de las novelas donde ataco este tema escribí de otras cosas pero siempre con personajes desterrados cuyas familias están un poco atomizadas sin duda hay mucho autoanálisis en mis en mis libros y memoria la memoria es fundamental también si la memoria claro no solo mi memoria sino la memoria colectiva de toda mi familia fui ahí vampirizándolos pidiéndoles que me contaran cosas toda la primera novela de estas Los Rojos de Ultramar fue un trabajo casi periodístico me puse ahí con unos cassettes a grabar a mi abuelo yo también es que es fantástico mira mi abuela en busca de de mí mismo un poco aunque en realidad lo que buscas es escribir una buena novela pero este es uno de los efectos secundarios de escribir este tipo de novelas al final también aclaras un poco el panorama yo creo que si no tienes muy claro de dónde vienes tampoco puedes diseñar un futuro más o menos decente y esto de cara a mis hijos esto lo veo ahora pues es fundamental no tengo que explicarles porque ellos son catalanes y viven aquí y qué hacía yo en aquella selva en México yo soy hijo de una señora que nació aquí en la calle Montaner y padre de una hija que nació en la calle Montaner con unos cuantos números de diferencia esto me ha convertido en una especie de paréntesis mexicano que exige una explicación que es quizá lo que trato de hacer a lo largo de estos libros pero es curiosa esta necesidad de ponerte a escribir libros sobre la selva y no uno sino de indagar y sí que sobrevuela esta sensación de no acabar de ser de ningún sitio tanto en los dos casos un niño que creció en la selva mexicana pero disfrazado de niño de la calle Montaner y luego desde Barcelona te pones a escribir libros sobre la selva y también tu narradora Ana pues nació esto en un barrio esto a medio camino también del campo y la ciudad en una tierra de nadie un poco donde ella no acaba de encajar esta sensación de no ser de ningún sitio que en el fondo la tenemos un poco todos de sentirnos fuera de lugar pero sí esta impresión de o de siempre llegar tarde o demasiado pronto a veces el estar fuera de lugar pienso que es un tema muy literario y que es una impresión absolutamente humana y además cuando a veces me pregunto también porque yo tenía la pulsión de preguntar siempre en casa existe mi hermano y yo y somos absolutamente diferentes y no sabes por qué hay una necesidad de intentar rascar historias en mi caso pues de dos familias digamos a tu lado absolutamente aburridas porque pero es que a su lado claro pero lo más lejos que han ido es Valencia pero y cuando se casaron mis padres pero no pero y además sí sí debo ser un espécimen extraño me llamo Vallbona Puig y realmente no sé mis antepasados todos son o más hués o sea que bueno que trabajaban para una hacienda o para un para un propietario o pequeñísimos propietarios campesinos y todo pues reducido en unos en unos pocos kilómetros pero pero es curioso observar que yo pienso que hay un tema muy literario en todas las familias que es el que tú comentabas de los asuntos silenciados en mi novela aparecen silencios que a veces la protagonista rasca sin casi sin darse cuenta por casualidad rascan el recuerdo también y en y en y en cómo ese recuerdo se imprime en su en ella cuando es pequeña y después cómo se cómo el recuerdo la acompaña y cómo ella misma lo transforma porque al final la memoria no es una cosa perfectamente limpia y objetiva sino que está muy sujeta muy a menudo a mentiras que podemos hacer incluso inconscientemente pero sí que esta necesidad de rascar supongo que entronca con esta idea de intentar entender los propios orígenes una idea de rebeldía contra el mundo que parece dado ante ti que aparece en el caso de Mila claro es la protagonista pues es ella es es viene de una o sea de una familia con con areus con varios herederos que es una figura como importante en el mundo campesino catalán que heredaban la tierra y que no se han movido ni físicamente ni mentalmente de ese sitio que paradójicamente sigue cambiando y ha quedado rodeado de polémulos industriales pero hay un último espécimen de esa línea genealógica que es su padre que encarna esta idea de formas de vida siempre las mismas repetidas y un poco un poco la idea de descifrar esto es también descifrar que todos necesitamos supongo algo a lo que a lo que atenernos algo a lo que agarrarnos y alguna manera de exorcizar incluso el miedo y en el caso de esta familia pues exorcizar este miedo a veces es explicarse historias pequeñas leyendas a veces es un curandero a veces es repetir lo mismo que han repetido los otros que venían antes de ti porque así parece que el mundo más o menos se aguanta y bueno me parecen temas interesantes alrededor de un tema universalísimo como es el de la familia de las raíces el de la identidad y de la herencia familiar bueno yo no creo que mi familia sea más divertida que la tuya yo creo que todas las familias tienen su parte apasionante y lo que cambia es el plató yo creo añadiendo un poco sobre el tema yo creo que también mis libros me han ayudado a ordenar mi relación con la naturaleza esta relación uno de sus productos es este libro que es ya una visión digamos pues más ordenada del tema porque yo crecí me parecía una cosa abominable la naturaleza nací en un sitio lleno de bichos lleno de infecciones de enfermedades era una zona es todavía una zona muy peligrosa en México llena de gente armada llena de gente violenta llena de gente que muere muy joven es una zona que sigue viviendo en el siglo XVIII probablemente ¿no? nadie conoce los ascensores los edificios y yo cuando empecé a escribir estos libros tenía una relación difícil con la naturaleza me quedaba claro que me daba un poco de risa el discurso de la gente que va a abrazar árboles y hace un paseo por el bosque y siente que sale transformada yo decía hombre sales transformado siempre y cuando no te pille un lobo ¿no? o un tigrillo como había en Veracruz yo era muy consciente de que la naturaleza te ama pero también te quiere matar todo el tiempo de eso vive la naturaleza vivimos de devorarnos unos a otros el equilibrio ecológico en la portuguesa en el cafetal donde nací era matar al bicho que te atacaba no podías andar con contemplaciones porque el bicho te mataba a ti y después de escribir todo esto que les estoy contando a lo largo de tres o cuatro libros novelas llegué a escribir este libro que ya es una visión destilada de aquella naturaleza que conocí cuando era niño esa naturaleza muy violenta en la que crecí que he tenido que aprender a considerar de otra manera a lo largo de varios libros pero aquí llegas a proponer un regreso a la naturaleza claro he llegado a ese extremo he pasado de no querer salir nunca de una ciudad a plantearme que a lo mejor podría pasar temporadas ya en medio del bosque tomándote la palabra pero eso me hace pensar en un comentario que hizo de mi novela Miki Otero que decía que si la protagonista parecía una especie de Tom Sawyer de los años 80 en el sentido este de crecer en un barrio muy pequeño pero en cierto modo semisalvaje también me hacías pensar en que el padre de Mila por ejemplo hay un momento que el padre de Mila mata el erizo a trozos porque le hace daño en los campos y ella dice hostia padre pero si en el instituto me han enseñado que el erizo es importante para la cadena trófica porque cumple una función y tal y cual claro el padre es que es un país del siglo XX y no de los neorurales actuales que tienen su función pero y que seguramente son los que salvarán la actividad agrícola pero en el mundo de su padre pues el erizo hay que matarlo porque hace daño y no tiene más importancia esta dicotomía entre campo y ciudad aparece en vuestra obra tú eras este niño de la selva que ahora vive en una gran ciudad tú Ana hablas de la experiencia de venir a vivir a estudiar a Barcelona la protagonista de la novela la protagonista embarazada que dice que su hija sí que podrá convertirse en neorural me interesaba tanto como retratar las peculiaridades de este mundo de Mila de un pueblecito que pueda parecer incluso incluso mítico pero que ha existido pero pero al mismo tiempo como eso condiciona la manera como alguien va por el mundo entonces que sea alguien Mila mirada miraba mirar a Barcelona de otra manera enseñar Barcelona a través de los ojos de de alguien que solo pisa a Barcelona para para venir a estudiar pero que es la primera persona de su familia que estudia en la universidad de alguien que coge el autobús de noche para volver a su pueblo cuando nadie lo toma esa mirada me interesaba porque al final en estos diferentes mundos hay como un chirrido que lo escucha quizá quien lo ha transitado Mila ha transitado ha caminado por los polígonos ha subido una subida del cementerio para para atisbar y mirar como un gran paisaje la autopista que pasa cerca de su casa son cosas que me intentaba o sea que me interesaba eso retratarlas literariamente porque eso también condiciona una manera de ir por el mundo y en su caso además condiciona después la descubierta de las grandes ciudades de cómo se relaciona con ellas y cómo y cómo también siente el peso de la grande ciudad y ella se hace pequeña quería hablar también de la soledad porque es uno de los grandes temas yo creo de este año pandémico tú Jordi en este libro dices que la gran diferencia entre el solitario de la canción de los Beatles y el solitario del siglo XXI es que este no se da cuenta de lo solo que está el del siglo XXI igual ahora sí que nos hemos dado un poco cuenta de que estamos solos al haber tenido que encerrarnos pues bueno cada episodio que cuentas de mi libro me sorprende es verdad que lo lo he escrito yo esta es una esa de la canción Eleanor Rigby de los Beatles que dice all the lonely people que es una toda la gente solitaria es una frase que siempre me ha llamado la atención porque me preguntaba por qué un Beatle que está el mundo viene a él se fija en la gente solitaria además que va caminando por una calle de Londres y pensaba que en el siglo XXI ya no nos damos cuenta de eso porque nadie está atendiendo si la gente va sola o acompañada en un autobús por ejemplo toda la gente va pegada a la luz del siglo XXI que sale por la pantalla la luz viene de ahí y no estoy seguro que el encierro nos haya quitado la soledad yo creo que la gente sigue sobre todo con las pantallas pues frecuentándolas con la misma intensidad sí porque tú dices que las redes sociales son una fábrica de gente solitaria sí claro hay una es una paradoja porque el muchacho que ves solo en el autobús con su móvil resulta que está enchufado a lo mejor con 14 personas con una banda de rock y con una serie es decir de cierta manera está más acompañado que tú que vas observándolo sin embargo esto ya es parte del mundo virtual pero en el libro también me pregunto si debemos seguir llamando al mundo virtual virtual porque a lo mejor resulta que ya es más real que el mundo real ¿no? ¿en dónde pasamos más tiempo? pero que a lo mejor hay gente que pasa más tiempo en el mundo virtual y su realidad es esa ¿no? de pronto baja al mundo ordinario y ya le parece una cosa muy aburrida ¿no? no hay música no hay cortes no hay nada no hay producción no hay acción o no matopeya no te tienes que poner cascos no se oye bien sí no pero al mismo tiempo se da como una escisión ¿no? yo creo que todos conocemos casos de gente que en las redes sociales se comporta de una manera y en la realidad que llamamos física aún de otra ¿no? eso sucede o sea que son dos mundos que a veces no casan sí, exacto excepto en Donald Trump que casa perfectamente sí, sí pero la pandemia y sus restricciones sí que nos han hecho solitarios a la fuerza ¿no? no nos dejan relacionarnos con los demás tenemos que estar a una distancia de seguridad esto es verdad además nos han dejado un mundo sin bocas ¿no? vas por la calle viendo solo ojos yo que camino mucho de pronto me bajo el tapabocas para oler ¿no? porque vas por la calle respirándote a ti mismo y ojos desconfiados de los demás porque sí, claro tose uno sí, cuando no se completa con la boca la mirada puede ser mucho más desconfiada ¿no? o parecerlo sí, sí yo no sé si bueno, no sé si yo supongo que el que ya era solitario tampoco tampoco le pasa nada o no encuentra mucho en falta mucha vida social pero seguramente sí que sé que esta pandemia será una pandemia también de la soledad en el sentido de que de que mucha gente forzada a quedarse en casa mucha gente mayor que vive sola es el caso seguramente más extremo ¿no? pero pero producirá situaciones que son que son crudas y situaciones seguro de desequilibrio psicológico no sé sí yo creo que lo bueno va a venir justamente después antes de que todo se normalice porque ahora estamos todos luchando en un frente común si nos dicen que vamos a estar encerrados otros dos meses pues vamos a aguantar encerrados otros dos meses porque la gente se está muriendo ¿no? pero en cuanto esto en cuanto venga la vacuna y empecemos otra vez a convivir como solíamos hacerlo es decir a saludarnos de dos besos a estar en un bar ¿crees que pasará esto? bueno esto va a ser lo bueno ahí nos vamos a dar cuenta si ha cambiado o no y también cabe preguntarse si entonces elegiremos mejor la vida social que llevamos es decir si entonces ciertas comidas dices ahora no me apetece o no o sí que dirás ahora tengo ganas que alarguemos la charla mucho más sin prisas ¿no? puede haber las dos versiones por ejemplo creo que lo que sí va a cambiar es la manera de saludarnos ¿no? con dos besos yo noto a las mujeres y me lo han contado que a veces se sienten incómodas dándole dos besos a cualquiera que se presenta ¿no? por ejemplo llega estoy exagerando pero llega el pintor a tu casa el manitas y casi hay que darle dos besos ¿no? esto a lo mejor es excesivo de hecho a mí me daba risa por ejemplo los canadienses que tú llegas a Canadá hay saludas de beso inmediatamente hay un rechazo porque es otra costumbre y a mí me daba risa este freak frente al beso pero ahora los entiendo hombre es que tienen razón y a lo mejor vamos a acabar copiándoles a los canadienses yo creo que lo de saludarnos con dos besos dudo mucho de que vuelva a ser un saludo normal ¿verdad que no? esto seremos más selectivos igual con la persona que queremos sí hombre con la gente que tiene su actividad pero no así por defecto no pasará una cosa de oficina ahí que no conoces ni a la otra persona ya le das dos besos ¿no? esto es raro ahora desde nuestro aislamiento me parece raro ¿no? también yo tengo supongo una pequeña historieta familiar que me ha preparado para la pandemia antes comentabas la tuya pero es que en mi casa que o sea mis padres que son una gente buenísima y nos queremos mucho pero digamos que son una versión una versión de un cierto mundo de payés que no se dan besos nunca o sea que no nos que no nos dan besos ellos sí mis padres entre ellos sí y por suerte entonces porque si no estaría aquí ¿no? pero pero eso es divertido porque los primeros días de 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 y no pero claro ellos no echan en falta y en cierto modo yo tampoco por a ver es extraño con los amigos y tal porque tú ya te socializas como una persona del siglo XXI ¿no? pero pero es curioso porque porque hay hay un cierto mundo o gente en el mundo en que que no ha notado nada y eso es como divertido ¿no? porque a veces te da como una como otra otra dimensión de las cosas ¿no? y te da pues te das cuenta de que somos usos y costumbres y y y formas culturales ¿no? Yo sí lo yo soy de una familia de besucones entonces sí que lo he notado y sí que he pensado que esto se va a acabar ¿no? hombre no no entre la familia pero ya no saludarás de beso con tanta alegría ¿no? la primera perdón la primera cena que tuvimos después con amigos después de la del primer encierro una amiga decía no doy besos antes de nada ¿no? dije hombre sí parece bien yo creo que así va a ser una frase que me ha llamado la atención cuando dices las revoluciones las monta la colectividad y la tendencia en este milenio es exacerbar la individualidad buscarse a sí mismo encontrar la felicidad interior o sea que por este camino pocas revoluciones vamos a montar ¿no? sí vamos yo diría que sí yo de pronto pensando desde la paranoia digo ¿quién estará planeando todo este plan maestro para desactivar cualquier tipo de de actividad revolucionaria digamos ¿no? yo creo que los movimientos colectivos van poco a poco apagándose detrás de una individualidad cada vez más radical yo creo que por ahí controlan mucho o se controla mucho porque tampoco creo pensándolo sensatamente que haya una mente maestra detrás de esto porque sería demasiado maestra ¿no? y creo que lo peor está por venir que lo peor está por venir claro cada vez nos invaden más cada vez estás más controlado y dentro de unos años va a ser radicalmente imposible celebrar la diada si no quieren que se celebre la diada ¿no? cosas tan simples como esa una manifestación claro claramente bueno la situación trae trae digamos a colación cierta bueno ciertas dudas de cómo quedarán los derechos los derechos individuales y colectivos ¿no? yo a veces tengo la impresión que ciertas cosas que ahora no lo son pasarán a ser revolucionarias y por ejemplo salir a andar por ciertos sitios no marcados yo creo que será revolucionario en el sentido que yo me acuerdo bueno son son ejemplos muy tontos pero te hacen pensar ¿no? Ray Bradbury creo que escribió Fahrenheit 5-6-1 a raíz de que estaban andando por unas calles en California por la noche y un policía le dijo que hacía por ahí ¿no? y a partir de ahí pues se inventa esa distopía que estamos cada vez más cerca de mundos distópicos pero yo modestamente cuando un día del confinamiento salía a sacar la basura y andé un poquitín más un policía me paró ¿no? aún no he escrito ninguna ciencia ficción pero pero pensé que 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 eso que eso que a veces utilizábamos como metáfora de literaria ¿no? de de explorar otros caminos de explorar caminos no utilizados no transitados habitualmente pasará a ser cada vez más un acto revolucionario en cierto modo y después también claro tengo la impresión de que en un momento en que todo cae el trabajo la economía las certidumbres supongo que la gente todos un poco vamos cuando lo decimos gente somos nosotros intentamos afianzarnos casi que en los proyectos más más íntimos ¿no? en el trabajo de cada día en 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 los vínculos más íntimos próximos ¿no? y quizás esa es una vuelta a la a la individualidad pero en una versión no en la versión de redes sociales en la versión de legotrip y todo eso sino quizás una versión inevitable pero que puede acabar también no sé sacando adelante ciertos vínculos más fuertes o ciertos proyectos nuevos más fuertes ¿no? quiero pensar bueno tú lo has centrado perfectamente un acto revolucionario debes ir por una ruta por la que nadie va o sacarte el tapabocas en la calle ¿no? esto es la revolución cuando piensas en la revolución que hacía el Che Guevara pues te das cuenta de lo mucho que ha cambiado todo ¿no? no tenemos ya ni el fusil del Che Guevara no y ahora seguramente el Che Guevara son son lemas son pegatinas que es el tema ¿no? el merchandising de todo tengo muchos temas apuntados pero se está acabando el tiempo solo quería preguntaros ¿la literatura creéis que cambiará después de la pandemia? ¿saldrán muchas novelas de todo esto que estamos viviendo? ¿creéis que incluso vosotros ¿creéis que el coronavirus contagiará vuestra literatura? ¿de algún modo? pues yo creo que no yo no no tengo ni siquiera la intención de momento de escribir sobre esto que está pasando quizá porque estaba escribiendo una novela cuando nos confinaron y es la que sigo escribiendo ahora no no ha cambiado absolutamente nada ni incluiré encierros ni confinamientos no ni tapabocas ni tapabocas no pero pero ahora nos resulta extraño leer una novela donde la gente va a cara descubierta donde se dan dos besos o ver una serie o ver una serie o una película la gente va a la calle amontonada pero ¿qué mundo era este? sí, sí, exacto sí, sí no sé yo creo que evidentemente es un hecho que lo cambia todo y es un hecho mundial como claro que es un referente compartido por todo el mundo y por lo tanto eso sí que convierte este momento en algo absolutamente increíble pero bueno no sé yo por lo que sí que estaba escribiendo antes que había que era una novela en la que en cierto modo pasaba la muerte por ahí no sé si escribiré de la pandemia pero sí que sí que tengo la sensación de que me fijaré muchas cosas de cómo la pandemia está cambiando también la relación con la muerte eso sí después de eso seguramente aparecerán muchos dietarios de pandemia y habrá cosas súper interesantes y cosas que no como pasa pues con las novelas de la guerra civil catalana y española y mil cosas de estas pero pero en todo caso yo veo la pandemia como una aparte de todo de todo todo lo difícil que es que se ha convertido cada acción cotidiana pero aparte de eso veo como ostras como una oportunidad de mirar las cosas diferentes y eso y es como unas ganas de estar despierto delante del mundo porque también intentan meternos muchas o sea colarnos muchas tonterías por muchas vías y cada vez cada vez tienes más la sensación que estás más indefenso contra contra el mundo de redes sociales contra el mundo de informaciones que se dan por buenas contra el mundo de nuevas normas de hoy todos saldrán con el pie derecho de casa levantando la mano izquierda y tapabocas y y y no sé un sombrero o sea caricaturizando una situación que es grave pero pero sí que da la impresión de que a veces todas las normas eso tiene mucho de mundo distópico que se asume como es lo que toca y no puede ser también hay una parte frustrante en el tema de de narrar lo que está sucediendo que a cualquier nivel es difícil contar esto porque nos está pasando a todos yo pensaba el otro día ¿a quién le podría contar yo lo que nos está pasando? ¿no? es una cosa insólita increíble lo peor que ha pasado en muchos años ¿a quién se lo vas a contar? voy a tener que esperar a que nazcan mis nietos para que me pregunten ¿qué pasaba en esa época? porque mis hijos lo están viviendo conmigo mis amigos no tengo a quién contarles no o tiene que llegar finalmente la vida en Marte o sea que se manifieste la vida de un marciano o no podemos lamentarnos de mira qué me está pasando qué cosa más grave que me está pasando porque le está pasando a todo el mundo bueno eso también te ahorra ciertos rolos nos han quedado algunos temas en el tintero pero yo creo que ha resultado una charla muy interesante muchas gracias Ana muchas gracias Jordi y muchas gracias a los espectadores que estáis al otro lado al contrario gracias por la conversación gracias que vaya bien a los espectadores